Hola a todos, mi nombre es Inés y soy española. Como a los demás miembros de la comunidad de Language in Motion, me encantan las lenguas, por lo que me gustaría daros algunos consejos que os ayudarán a aprender español muy fácilmente. Espero que os ayude. La H es una letra muda en español, es decir, que no se pronuncia, por lo que a veces nos puede resultar un poco difícil decidir si la debemos escribir o no. No existe una norma fija que nos ayude en estos casos, pero sí ciertos ejemplos que debemos memorizar, como este. Todas las palabras que empiezan por los prefijos ALB y ALV no llevan H. Algunos ejemplos son las palabras ALBARICOQUE y ALBACEA. Tampoco llevan H todas las palabras que empiezan por el prefijo EXO, que tiene un origen griego y significa fuera. Como por ejemplo, ÉXODO, EXORCISMO o EXÓTICO. Muchos extranjeros tienen problemas a la hora de diferenciar estas dos letras, ya que según la vocal a la que precedan, tienen un sonido u otro. La C, delante de las vocales A, O y U, tiene un sonido K, CO, Q. Algunos ejemplos son palabras como CASA, COCINA o CUTHARA. Sin embargo, con E, EI, el sonido es CE y CI, como CEREZA o CINE. Este mismo sonido es el que tiene la Z cuando va acompañada de las otras vocales. ZANAHORIA, ZORRO y ZUMU son algunos ejemplos. En cambio, con E, EI, la Z no se utiliza en español, pero sí se utiliza en palabras que vienen de otros idiomas, es decir, extranjerismos, como por ejemplo, CEUS o CI. Otro problema muy común entre extranjeros que estudian español lo provocan las letras G y J. Ambas forman unos sonidos muy guturales que también varían según a la vocal a la que acompañan. Por ejemplo, la G con las vocales A, O, OU, tiene un sonido G, GO, GU, como son GATO, GORILA o GOSANO. En cambio, con E, EI se pronuncia GENTE, GIGANTE. Este mismo sonido se pronuncia cuando la J acompaña a A, O, IU. Ejemplos como JARRA, COJO y JUEGO nos ayudan a explicar este sonido. Si bien es cierto, también se puede utilizar la J delante de E, EI. Algunas palabras son tejer, salvaje o cajita, pero esto depende de cómo se haya formado la palabra. Antes de P y B, M siempre pondré. Creo que esta es una de las primeras normas que todo español aprende cuando es pequeño. Algunos ejemplos son cambiar, bombón, campo y vampiro. Sin embargo, se escribe siempre N delante del fonema B cuando éste se representa con la letra V. Convoy, envasar, invierno o sin vivir son algunos ejemplos. Espero que os hayan sido útiles estos consejos y que si queréis aprender español de una manera rápida y eficaz, os apuntéis a clases con Language in Motion, donde vosotros podréis marcar vuestros horarios y vuestro ritmo. Espero veros pronto por Language in Motion. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!